... Buenas tardes, estamos en Recreo Diario de nuevo en el Mercado Norte con Gabriel del Almacén de Quesos y nos va a contar un poquito lo que es la oferta que tenemos aquí en este stand. Te voy a contar un poquito la historia, ya va a ser un año que empezamos a administrar este negocio y tomamos este negocio para administrarlo y la idea nuestra siempre fue, en conjunto con Apimil y con el Ministerio de la Producción, es dar apoyo a las pymes lácteas, a todas las pequeñas y medianas industrias de Santa Fe Sina, esa fue la idea que plasmamos acá y después la cerramos como una fiambrería para que la gente se lleve un poquito de todo. ¿Y cuántos años más o menos para que la gente se dé una idea o qué implica ser un productor quesero y tener la posibilidad ahora de poder mostrar sus productos? Bueno, mi abuelo arrancó en el año 48 con fábrica de queso, en sociedad con otras personas y en el 90, en conjunto con mi papá, siguieron la fábrica de ellos solos. Siempre se dedicó a esa fábrica exclusivamente a lo que es queso duro, queso de rallar. Entonces tenemos premio en varios lugares del país, en el mundo también, así que contento con eso. Bueno, muy bueno, también le comentamos a la gente que además de eso tenemos, como decíamos, productos especiales, pudimos ver un queso marmolado, que es una mezcla entre un cheddar y un gouda, decíamos, por ejemplo, lo que más sale o los quesos más tradicionales que se trabajan para rallar, más allá del sardo, ¿qué podemos llegar a nombrar? No, lo que es rallar tiene sardo, romano, rellanito, esbrín, parmesano, tiene una variedad importante de queso de rallar, cada uno con su característica, ¿no? ¿Siempre atenuándose en sabores fuertes, picantes o podemos encontrar un sardo, por ejemplo, de una consistencia dura que no tenga tanto carácter? Generalmente el sardo es de una consistencia dura, pero más suave, más suave. En ese, como te lo nombré, del sardo al parmesano es como se va poniendo cada vez más picantito. ¿Los quesos especiales o qué nombre tienen estos de estilo brie, cambenberg, que teníamos diferentes clases? Yo no conocía tanto el piramide, para mí es nuevo, por ejemplo. Es toda una línea de queso de cabra. Trabajamos una línea bastante importante de lo que es queso de cabra, eso sí lo traemos de Córdoba, porque acá en Santa Fe no hay mucho, es uno de los pocos que traemos de otras provincias, pero es una consistencia tipo de un brie, lo que es el piramide, el camembert, el sanmaurí, el crotén, son líneas de queso de cabra. Rico, muy blandito al medio, sabor picantito. Se puso muy de moda en el último tiempo, ustedes manejan una línea también de quesos saborizados, ¿eso cómo lo ven en el mercado o cómo se viene adaptando la gente? Generalmente la fábrica, antes como que tenía miedo de hacer queso saborizado, hoy en día como que es un boom, explotó, y tener unas muy buenas líneas de queso saborizado y la gente la verdad que responde muy bien, le gusta, a mí también. Y después vemos lo que son fiambres tradicionales, tenemos fiambres de cerdo, tenemos paleta, tenemos algunos fiambres cocidos, jamón crudo, bondiola, las picaditas ahumadas, y me decía que tenían una línea totalmente artesanal de una familia que se dedica especialmente a hacer algunos productos, ¿me comentás un poquito? Sí, bueno, esa familia es también del pueblo nuestro, por eso la recomendamos mucho porque la conocemos también, una familia de tradición, de años, la línea de Amato, muy bueno, muy buen jamón, tipo serrano, 6, 7, 8 meses de estacionamiento, algo, ya bien, y a muy buen precio. Eso es lo que nos deja la posibilidad de trabajar por ahí con los productos regionales y con las pymes locales, realmente conseguimos la calidad de lo que es lo tradicional, de lo que estamos acostumbrados a consumir nosotros, y además a muy, muy buen precio. Esa fue la idea de este negocio cuando nació, de que venga el producto directo de la pyme y evitemos todo el intermediario, que por lo menos tenemos un 30, un 40% menos de precio y la gente, es una de las cosas que sufrió siempre la pyme, depender de otra persona. Entonces, bueno, damos apoyo en ese sentido y no cargamos el margen del distribuidor ni nada, vendemos directamente al culo. Y qué mejor que hacerlo cada vez que en el Mercado Norte, donde tenemos realmente la posibilidad de venir dando una vuelta, tenemos la posibilidad también de llevar algunos productos que tienen envasados, que están encurtidos, escabeches, las picaditas armadas con una variedad de quesos. Ahí, bueno, las imágenes van a ver, más o menos, en lo que es queso tenemos unas 100 variedades de quesos distintos, y en lo que es escabeche, encurtido y demás, tenemos más o menos también en total unas 250, 300 variedades, como para que elijan, de todos los gustos. Vale, para darte una vuelta, fijarte en la heladera y hablar un ratito con Gabriel, que realmente es un maestro que es cero, aprendí muchísimo con él en esta pequeña entrevista, y nada, no nos queda más que seguir viendo y tengo que llevar algo para el programa, me parece. Ahora vamos a darte paso del otro lado y vos elegís todo lo que vos quieras, y deleitano vos después. Muchas gracias por el desafío, entonces, nos vemos. Déjame agradecer, bueno, principalmente a nuestros clientes, a nuestros empleados, y principalmente a mi familia, que sin ellos no podría hacer nada. Totalmente. Un lujo, Gabriel, muchísimas gracias y nada, vamos a probar ahora.